Chukipu Quiero que tu sepas que yo soy que viene a tocarte Ese boom boom y en tu corazón Yo quiero besarte y quiero tocarte Me vuelve loco cuando mueves el boom boom Déjame ser tu bandido bebé Déjame ser quien te bese mamita Quiero mostrarte el fuego que llevo por dentro Por tu boom boom Los que todos esperaban Esta la atención del año Bandido boom boom Bandido boom boom Bandido boom boom Bandido boom boom De tu boom boom Bebé ¡Suscríbete!